hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo hoy van a resultar útiles todas las locomotoras ¿a dónde vamos ahora? hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth hacia adelante lleva hasta la central vaporosa de Sodor próxima parada las cocheras de Tidmouth elige tu locomotora Thomas, a la locomotora le encanta tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras usa la rueda para girar la plataforma giratoria gira la rueda para bien hecho bien hecho ha sido genial elige una dirección hacia la derecha lleva hasta estación Knapford hacia adelante lleva hasta el puente rodante el puente rodante está justo ahí hacia la derecha lleva hasta la loca montaña rusa hacia adelante lleva hasta el puente rodante próxima parada la loca montaña rusa solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas desliza hacia la izquierda o hacia bien hecho desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías excelente excelente tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente a donde vamos ahora hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth hacia la derecha lleva hasta el puente rodante el puente rodante está justo ahí el barco tiene que llevar a cabo unas entregas importantes ¿podrías accionar el puente para que pueda pasar? ¡Genial! gracias por ayudar a tu locomotora un nuevo vagón ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Genial! ¡Calderas burbujeantes! Algunas ovejas se han alejado de la granja. ¿Puedes arrastrarlas de nuevo al revil? ¡Así se hace! ¡Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil! Elige una dirección. ¡Hacia la izquierda lleva hasta... ¡El castillo embrujado! ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡La estación de la Plaza Mayor! ¡El castillo encantado está justo delante! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Excelente! ¡La puerta del castillo está cerrada! ¡Puedes abrirla! ¡Buen trabajo! ¡Cáspita! ¡Una tela de araña! ¡Tócala para romperla! ¡Genial! Los camiones problemáticos están jugando al escondite ¡Encontremos a tres de ellos! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Excelente! ¡Es un camión problema! ¡Así se hace! ¡Cáspita! ¡Una tela de araña! ¡Tócala para romperla! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Así se hace! ¡Un camión problemático! ¡Bien hecho! ¡Incredícate! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Dónde está! ¡Bien hecho! ¡Vacuete! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Ha sido genial! ¡Ha sido emocionante! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... Los acantilados rocosos Hacia la izquierda lleva hasta... El túnel de Henry Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta Hacia adelante lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Hacia la izquierda lleva hasta... Los acantilados rocosos Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor Todos los pasajeros han llegado a su destino ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los acantilados rocosos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!